¡Hola amigos del canal Random! Hace tiempo que no hacíamos un vídeo de esta saga. Si no habíais visto los anteriores, pausad el vídeo y pinchad aquí. Hoy hablaremos de... La matanza de Texas, parte 2. ¡Dentro vídeo! La película comienza con un texto y una voz en off, donde se nos resume la primera película. Básicamente nos cuentan que Sally, tras denunciarlo todo, se quedó en una especie de coma. Y la policía, ojo, tras un mes de búsqueda, no encontró nada. Ajá, sí, muy creíble todo. ¿Y qué pasa con la casa? Con el molino. Con la gasolinera. Con el camión. ¿Y el camionero? ¿Se los ha metido el abuelo por el ojal o cómo va esto? Texas, 1986. Dos individuos van por la carretera disparando abusones y señales de tráfico. Y aquí podemos ver claramente cómo dispara una vez. Y sin embargo, a la señal le salen dos bujeros de bala. O sea, en serio, tan difícil es contarlas, pero bueno, puede ser peor. Porque en la siguiente señal, si nos fijamos bien, se ve el corte en la madera y el explosivo para simular el disparo. Esto se evita muy fácil, no haciendo un plano detalle. Pero va, ¿qué más da? Los del coche se portan como salvajes, llaman a la radio para insultar y van asustando a conductores random por la carretera. La presentadora se enfada porque los idiotas del coche le bloquean las líneas. O sea, si tú llamas a la radio y no cuelgas, ¿te quedas en emisión todo el tiempo que quieras? ¿No pueden despinchar la llamada y ya está? En fin, que se hace de noche y mientras siguen llamando y disparando a cosas random, se encuentran con el coche al que asustaron antes, el cual se pone a perseguirlos marcha atrás. Vamos a ver, ¿en serio me estás diciendo que el coche misterioso marcha atrás? ¿Va a la misma velocidad que ellos? Del coche misterioso sale una extraña figurata de un cadáver, saca la famosa motosierra y comienza a atacarlos. Dos cosas. Primero tú, el gafas. Aragán, ¿tienes una pistola en la mano y te da miedo un notas con una sierra? ¿Solo te atreves a usarla contra carteles o cómo va esto? Lo segundo, podemos ver que al de amarillo, la motosierra le da varias veces. Aquí se ve que la motosierra hasta rebota en su panza y no le pasa nada. ¡Cutres! En un momento de lucidez disparan al cadáver, el cual sirve de chaleco antibalas a cara cuero y dejan de disparar. Ahora corta la puerta y los tontainas estos se abrazan, dejando el volante y los pedales, pero por arte de magia el coche sigue en línea recta y a la misma velocidad. ¡Maravilloso! Ya para rematar, los malos se retrasan y el conductor aparece con media cabeza cortada, pues porque sí, porque en el plano anterior no tenía nada. También podemos ver que el coche de los malos ha desaparecido. Total, que esa estrella y los de la radio, que lo han oído todo, se quedan en shock. Al tiempo que vemos, focos y una cámara reflejados en la cristalera. ¡Error épico! A la mañana siguiente, Dennis Hopper está investigando el coche accidentado, mientras, llega el inspector al mando. Lo de siempre, bla bla bla, esto es mi jurisdicción, tú aquí no pintas nada, bla bla bla. Pero bueno, yo no dejo de fijarme en los notas del fondo, porque al corte aparece uno que antes no estaba ahí. Este estaba de pie y ahora está agachado, y a este le ha aparecido una herramienta en la mano. Total, que el vaquero se va hacia adelante con el coche, pero si nos fijamos, al mover el coche hacia adelante, se metería con él en la zona acordonada. Mira, da igual. Stretch, la chica de la radio, va al hotel de Dennis Hopper, ya que fue testigo auditiva del asesinato. Por algún motivo, hay una fiesta de disfraces en los pasillos, y a los encargados del hotel les da igual. Pero lo mejor de todo es este de los cuernos que mira a cámara descaradamente. Es casi como si quisiera decirnos... ¡Hola, soy Samuel L. Jackson! ¡Suscríbete ahora a la iniciativa Canal Random! La chica tiene la llamada de los idiotas grabada, y eso a Dennis Hopper le servirá como prueba para demostrar la existencia de cara cuero. Debe ser que los cadáveres cortados con motosierras que han aparecido durante todos estos años no son pruebas suficientes. En serio, ¿quién escribe estas cosas? ¿Un mono? Ah, sí, la chica tiene la cinta en la mano derecha, pero el cambio de plano la tiene en la izquierda. ¡Realismo! En el hotel se está celebrando un concurso de chili, y el ganador resulta ser el padre de la familia Sawyer. La mancha de chili en el trofeo es distinta en diferentes planos, pero bueno, como seguro que está hecho con gente, ¿será que aún puede moverse un poquito? Total, que Dennis Hopper se va a una tienda de motosierras, cuyo dependiente tiene el teléfono cogido con manos distintas en cada plano. Total, que se compra unas motosierras, y se pone a probarlas. Mientras tanto, vemos focos y a los cámaras reflejados en sus gafas. ¡No, no, no! Pero se ve claramente que es otro tío. Es que, es que, es que no me jodas, si uno tiene el pelo blanco y el otro no. ¡Chapuceros! Y el viejo se sorprende de que la motosierra corte la madera. Increíble. Dennis Hopper va a la radio a ver a Stretch para pedirle que retransmita la grabación del asesinato de los idiotas y ver si con eso la policía le cree. Las reacciones no se hacen esperar y los chicos Sawyer llaman a su padre para que ponga el programa. Pero, ¿por qué en esta película nadie mira la carretera ni agarra el volante? Pero, ¿qué pasa? Total, que en la radio están poniendo la cinta hasta las 12 de la noche, como marca este reloj. Sin embargo, este otro reloj digital marca las 2, pero alguien del equipo se debió dar cuenta y un plano después ya marca las 12. Total, que el pollo quiere gratinar el mollete, ¿eh? Pero la chica le manda a la mierda, así que él nota, se cabrea y la deja sola. Pasado un rato, a las 12 y 5, bueno, aunque del cambio de plano son las 12 y 4, la moza oye un ruido e investiga. Tras mirarlo todo, Stretch se encuentra con el Tom John de Aliexpress, que estaba esperándola en la sala. Un tipo muy extraño que no para de rascarse con un gancho y que parece muy interesado en la grabación emitida. Al encender la luz, Caracuero hará su aparición. ¡Ah! Debemos dar por sentado que la motosierra no hacía ruido hasta ese momento. Pero atended a esto, fijaos dónde tiene Caracuero la sierra, pues al cambio de plano le da en la cabeza. Al darle, le arranca la peluca. Vaya, resulta que el malo era calvo, ¡qué inesperado! Suponemos por la mancha en la cara que el Tom John de Aliexpress es el Notas de la 1, que por intervención divina sobrevivió al atropellamiento del camión, y tiene de recuerdo un trozo de la cabeza de metal. ¡Además de tener la mancha en el otro lado! En fin, que la chica se encierra en la habitación del reloj, pero... Está algo cambiada. Así que, ¿cuántas diferencias veis aquí? ¡Música de Tetris! ¡Venga, dejadnos en comentarios cuántas habéis encontrado! El compañero de Stretch vuelve con cafés a la radio y se encuentra el Tom John de Aliexpress revolviendo entre los discos que hay por el suelo. Podemos observar que mágicamente le ha aparecido un martillo en la mano. ¡Hala! ¡Muerto! Total, que como Caracuero no puede atravesar la puerta, pues revienta la pared. Debe ser de cartón o algo así. Y ahora desata su furia. ¡Odio el hielo! ¡Cortaré todo el hielo! ¡No! ¡Mi hielo no! ¡Me costó un dólar! ¡No dejaré ni un cubito entero! ¡Para! ¡El hielo tiene sentimientos! No sé por qué tanto lío, si se ve que los dientes no se están moviendo. De repente, Caracuero apaga la sierra y se queda mirando a la chica extrañado, al tiempo que se relame un poco. Es una situación nueva para él. Parece que Caracuero tiene la bandera izada, y como los pantalones le aprietan, pues se pone a romper más cosas. ¡Odio los huevos! ¡No! ¡Me los trajo mi tía del pueblo! ¡Mira! ¡Mira cómo bailo! Sí, este doblaje era necesario. Perdón, ya no lo hacemos más. Prometido. Bueno, venga, una más. ¡Odio la radio! ¡No! ¡Y vamos a poner la Ramona! ¡Mira! ¡Mira cómo bailo! ¡Bailas muy mal! ¡Te voy a dar con todo lo gordo, Cordera! Perdón, ya seguimos en serio. Perdón. Caracuero mienta a su hermano. Dice que ha matado a la chica, aunque la ha dejado vivir. Juntos sacan a rastras el cadáver del compañero para ser chuletas con él, y Stretch decide seguirlos en su coche. A ver, ¿dejas el coche descapotable con las llaves puestas en la calle todo el día? ¿Eres idiota? Pues sí, debes serlo, porque te pones a perseguir con las manos desnudas a dos asesinos armados. ¿Qué crees que va a pasar? Ya sabéis niños, nunca llaméis a la policía. Si veis un crimen, perseguid al asesino hasta su guarida. Y si os descubren, no volváis al coche. ¡Corred hacia el campo! El del coche era Dennis Hopper, y a Stretch se le pasa el susto, pero casualmente se ha detenido en una trampilla que casualmente se abre y la chica cae. No pasa nada, la muchacha se ha quedado atrapada en raíces, y el policía le echa una mano... literalmente. Es que no me jodas, es que esto más que una secuela parece una parodia, en plan Scary Moody, es que no me jodas. Total, que la mano se rompe, ¡obviamente! Y Stretch cae por un túnel que parece que mide 80 kilómetros de profundidad. Baja por un tobogán. Cuando llega abajo, cae encima de un esqueleto. Se asusta, cae al suelo y lo atraviesa. Escena guionizada por Pepe Villuela. Dennis Hopper, en lugar de usar armas de fuego, saca motosierras del maletero y se disfraza de Ash Williams. Total, que el pollo entra, sierra en mano y dando voces. Muy discreto, sí señor. ¡Madre mía, pero qué mierda es esta! Muy bien, di que sí. ¡Corta vigas estando en una mina! ¡Sí señor! ¡Qué listo eres, joder! Stretch despierta rodeada de cadáveres y puede ver a los Sawyer preparando la cena. Oh, mira, una cara nueva, pa' ti moza. Ahora bailamos entre jamones. Muy bien todo. Bueno, la chica se escapa del sótano. Coger un cuchillaco de esos, ¿para qué? Mientras tanto, Dennis Hopper sigue cortando cosas y toda la estructura poco a poco se va abajo. Pero eso a los Sawyer les da igual. Total, solo pueden morir sepultados, ¿qué más da? Ya por curiosidad, estos chalados que solo dan saltos, ¿cómo han sido capaces de construir todo eso? Dennis Hopper encuentra el cadáver de Franklin, con silla de ruedas, linterna y todo. Sí, parece que se llevaron el cadáver hasta la mina en la silla. Nadie se lo comió. Y por algún motivo la linterna sigue funcionando después de 13 años. Ya que la linterna es de otro color ni hablamos. Era muy difícil que fuera igual, ¿verdad? Bueno, ahora vemos a la chica correr en un pasillo con... 4 millones aproximadamente de luces. Y digo yo, ¿para qué iluminar tanto un montón de muertos? ¿Y cuánto pagarán de luz? Total, que Caracuero la persigue y la arrincona. Luego llegan el padre y el hermano para decir tonterías. Y de paso al padre se le cambian los bolígrafos del bolsillo por arte de magia. En ni un solo plano lo tiene igual que en el anterior, ¡joder! Stretch despierta atada en una silla con un gran banquete frente a ella. Mientras trata de liberarse de las ataduras, los Sawyer traen al abuelo a la mesa. Bla bla bla, estamos locos. Aquí hay un ratón que al cambio de plano desaparece. El padre nos sigue troleando con los bolis. El abuelo intenta dar martillazos y fracasa. Ahora vemos que da un martillazo con una mano, pero al corte se ve otra mano que lo agarra. Bah, lo de siempre. Cuando Stretch está sin sentido, aparece Dennis Hopper, que se planta frente a los Sawyer. ¡Madre mía! Aquí podemos ver que el padre tiene el martillo, pero al cambio de plano tiene un fajo de billetes. Y el martillo lo tiene el calvo malvado. Es que no me jodas, parece que os habéis esforzado en hacerlo lo peor posible. Total, al padre le cortamos el bullas. Y ahora tendremos una vergonzosa pelea de motosierras láser. Al tiempo que vemos claramente de nuevo al especialista de Dennis Hopper. Pero, pero, a ver, es que se nota claramente que no es él. Patadas al aire. El especialista de nuevo. Mientras la chica huye, el calvo va tras ella por el puente, pero al cambio de plano está subiendo de nuevo. Caracuero muerto otra vez. La chica le da calambre al calvo sin tocarlo. Un cartel de exit marca ACME para evacuaciones de la cueva. El padre saca una granada y cuando se le cae... ¡Pum! ¡Hala! Todos muertos. Stretch intenta huir, pero aún queda uno de los Sawyer. Así que tienen una feroz pelea en las escaleras en la que ambos sufren heridas. El calvo malvado empieza a cortarse el cuello. Pues porque sí. Porque es su cultura y hay que respetarla. Es como comer galletas. Eh, no. De ninguna manera. Así no se comen las galletas. En fin, la chica coge una motosierra que casualmente estaba por allí. Y mientras intenta arrancarla, el calvo malvado no hace nada por evitarlo. Así que cuando la enciende, pues le hace pedazos por idiota. Al final, Stretch baila con la motosierra. Al igual que bailamos nosotros porque por fin se ha terminado esta mierda. Fin. Esta película la vi hace 20 años y tenía un recuerdo estupendo de ella. Y ahora que la hemos visto para hacer el vídeo, de verdad, parece Scary Movie. Parece Texas Movie. Da vergüenza ajena. Auténtica vergüenza ajena. En fin, cómo nos traiciona la memoria con el tiempo. Bueno, para el próximo día será una peli buena. Prometido. Y os pido perdón por este engendro que hemos visto. Nanananana. 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 ¡Eh! ¿Qué haces? ¡Hola! Soy Samuel L. Jason. ¿Conoce la iniciativa Los Vengadores? ¡Fuera de aquí! ¿Y para qué quieres mis discos? Los vendo en el Walapó. Y así puedo viajar de una peli a otra. ¡Que los autobuses no son gratis! Este vídeo lo hemos montado en nuestro canal de Twitch, Pimpinelo Canal Random, en el cual editaremos cada semana el errores de películas de los sábados, así que si queréis saber cómo montamos nuestros vídeos, hacernos alguna pregunta, proponernos alguna película para hacerle errores o simplemente ver gameplays o hablar con nosotros, aquí os dejamos la programación semanal para que podáis pasaros a vernos, y si os gusta podéis seguirnos, que también es gratis. Recordad que si os ha gustado el vídeo dadle un like, y si no conocías el canal, suscríbete ahora, que es gratis. ¡Hasta luego! ¡Gracias!